Hola a todos, ¿qué tal están? Yo soy Dania Monzón y como pueden ver, hoy estoy muy bien acompañada. Estoy con María Artes. Hola María, bienvenida, ¿qué tal estás? Hola, muchísimas gracias. Fue muy bien, muy contenta, muy emocionada de hablar un poquito contigo. Nos alegramos mucho de verte. Vienes a hablarnos de tu nuevo disco, Imperfectos, que sale a la venta muy próximamente, este 17 de marzo. Estará disponible en todas las plataformas de streaming y en físico. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo las horas previas a este lanzamiento? Pues la verdad que muy nerviosa, muy emocionada porque, bueno, por fin, después de estos tres años que salió mi anterior disco con la pandemia y demás, que se cortó todo por la plena pandemia, pues por fin sale mi disco Imperfectos y por fin voy a poder estar con mi gente, compartiendo momentos bonitos y muy ilusionada y muy nerviosa también. Y en pocas palabras, ¿cómo describirías este álbum? Bueno, pues yo, sí, pues yo lo diría como, como, es emocionante porque todas las historias que incluye este nuevo disco, todas son de verdad y todas tienen un mensaje importante para descubrir. Y con este nuevo álbum, ¿podríamos decir que empieza una nueva era artística en tu carrera? ¿Ha cambiado algo respecto a tus inicios? ¿Sigues sintiendo los mismos nervios que al principio? Bueno, yo diría que incluso más nervios. Yo creo que siento más nervios, no sé si por la responsabilidad que incluye el sacar un disco nuevo, después de, bueno, este es mi quinto disco, y bueno, el superar a los discos anteriores, pues cada año va siendo más difícil, pero yo creo que lo hemos conseguido, yo creo que, bueno, que al nivel es un disco más maduro, con historias que creo que son mucho más cercanas por, bueno, por las vivencias de la vida, los aprendizajes, pues cada año uno lo transmite de otra manera y yo creo que hemos evolucionado y hemos rescatado cosas ahí que se echaban en falta. Mola, mola. ¿Y qué diferencias hay de la María Artes que lanzaba Lo que no sabéis de mí a la María que va a lanzar Imperfectos? Bueno, pues hay muchísimas porque, bueno, el primer disco lo saqué con 19 años y ahora han pasado 10 años. Te puedes imaginar toda la evolución, incluso ya he sido mamá, bueno, he evolucionado mucho porque empecé cantando con Maki, después me independicé en solitario y ahora estoy unida a Maki como mujer, personalmente, así que imagínate todas las cosas que han pasado en toda esta trayectoria, pero bueno, muy feliz porque todo ese camino me ha llevado a donde estoy ahora. Guau, nos alegramos muchísimo. Y has tenido, si nos puedes dar algún detalle, ¿has tenido alguna influencia a la hora de componer o inspiración este nuevo trabajo? Bueno, la verdad que he tenido, tengo la gran suerte de compartir muchísimas horas con mi marido, con Maki, que además de artista también es productor. Bueno, los dos componemos muchísimo juntos y lo bueno que tenemos es que nos empapamos el uno del otro, entonces yo creo que cuando trabajamos juntos salen cosas mejores y a la vista está de la gente, ¿no? Del tema que sacamos, el que da título a mi disco, Imperfectos, que cuenta con más de 12 millones de visitas en unos meses. Y bueno, la verdad que muy contentos porque todo lo que hacemos juntos se ve reflejado en la gente. Qué guay. Bueno, Imperfectos también tiene hits y colaboraciones, como hemos dicho, pero también escucharemos canciones con artistas como Kim Levy, Nino Vargas, Camela. Personalmente, a lo mejor te estoy metiendo en un apuro, pero para ti, ¿cuál es esa colaboración favorita? Bueno, tengo que decirte, y esto es verdad, que para mí, yo cuando compongo se me viene a la mente una voz, ¿no? Entonces yo digo, pues este tema lo veo para Kim Levy, este tema lo veo para Camela. Entonces he tenido la grandísima suerte de escribirle a mis compañeros porque son bellísimas personas y que todos me hayan dicho que sí. Para mí eso fue muy emocionante porque, bueno, aparte de cariño, me apetecía hacerlo con ellos. Pero tengo que decirte que hay especialmente Camela, yo, nosotros somos muy amigos de ellos, pero claro, nunca en todos los años de amistad me había lanzado a pedirles una colaboración porque, no sé, por ese respeto, ¿no? Son unos artistas grandísimos y teníamos ese respeto. Y, bueno, aquí me animó a mandarle la canción en la que yo lo veía y me dijo, tú mándasela y, bueno, lo que sea, será. Y tuve la grandísima suerte de que me dijeran que sí. Y, bueno, pues muy contenta. La verdad que me hizo muchísima ilusión. ¡Qué guay! ¿Y algún artista que digas, es complicado, pero sería mi sueño colaborar con ellos? ¿O con él, ellos? Pues mira, la verdad que admiro muchísimo a Manuel Carrasco por la forma de componer que tiene, por la forma de ser. Yo me siento muy identificada por cómo es él, por cómo le habla a su gente. Así que a Manuel lo tengo ahí en esa lista de colaboraciones pendientes y también tengo una colaboración que tenía muchísimas ganas de hacer, que es con Maka, que, de hecho, me lancé a escribirle porque, la verdad, me encanta su música y yo digo, yo le voy a escribir. Yo le voy a decir que a mí me apetece porque ¿para qué guardarnos las cosas? Y tengo que decirte que recibí una respuesta muy positiva y, la verdad, que, bueno, ahí os dejo ese adelanto. No os puedo contar más. ¡Oh, qué alegría! O sea, bueno, pues estaremos muy pendientes. Eso suena muy bien. Muchas gracias. Deseando de poderos contar más cositas. Oye, y por curiosidad, en las composiciones de los nuevos temas del disco, ¿cuál fue la canción que más te costó terminar? O sea, la que tardaste más en ponerle ese punto final. Pues mira, si te soy sincera y te cuento que este disco me ha resultado muy fácil, mira que los discos son complicados. Pero creo que he estado en un nivel de composición en el que no me ha resultado difícil. Pero sí que es verdad que tuvimos una pequeña duda, una pequeña duda con el tema de ese niño. De hecho, le hicimos una producción y luego a última hora decidimos cambiarla porque yo quería transportar momentos de mi época, de mis comienzos y yo creo que lo hemos conseguido. Creo que hemos transmitido a la gente ese barrio que yo quería incluir en esa campaña. Bueno, es que ese niño tiene como 300.000 reproducciones. Es un temazo, hay que decirlo. Sí, muchas gracias. No me extraña. La verdad es que es un tema, perdón, es un tema muy personal porque, claro, yo comencé en la plazoleta con mis amigas cantando, comiendo pipas, con las grabaciones en los móviles. Y yo creo que a día de hoy, que usamos tanto los móviles, faltaba un poquito esa calle que muchas veces quedamos y no nos vemos las caras, pero faltaba un poquito esa calle que yo sé que a todo el mundo nos gustan mucho esos ratitos con nuestros amigos por ahí. Y yo creo que lo hemos conseguido. Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Cuál ha sido el mayor reto para este quinto proyecto discográfico? Pues mira, mi mayor reto ha sido el seguir componiendo canciones de corazón. Porque es verdad que muchas veces no nos detenemos a vivir la vida. Vamos a toda prisa. Entonces, yo creo que sufrimos mucho, pero no sabemos por qué. Porque como no nos paramos, tenemos ahí miles de emociones y no sabemos gestionarlas. Entonces, para mí en este disco era súper importante primero, conocerme más a mí misma. Que, de hecho, hay una de las canciones que te adelanto que se llama Me Quiero, porque es la canción que define todo este proyecto. Y las demás canciones son sentimientos que yo he ido sabiendo ubicar y creo que va a venir muy bien para todas esas personas que no consiguen encontrar esa estabilidad en su vida. Genial. Suena muy bien. Bueno, para ir finalizando ya. Bueno, como nombrábamos, ¿qué tiene ese niño? Tiene ya como 300.000 reproducciones en YouTube. Te echo de menos, supera los 2 millones. Como artista, ¿qué supone ver esa cifra, sentir ese apoyo por parte de tu público? Después de todos estos años. Sí. Bueno, pues, tengo que decirte que el otro día me sorprendió mucho porque la discográfica me dijo que aún no habíamos sacado el disco y ya llevábamos, con los temas que habían salido de adelanto del disco, más de 17 millones de streaming en las plataformas. O sea, es alucinante porque a mí nunca me había pasado el sacar un disco con tantísimos millones de reproducciones sin haber salido. O sea, solo con los temas que hemos sacado de adelanto. Claro, yo en un principio pues lo escuché, pero cuando yo me detengo a pensar lo que supone eso para un disco que aún no ha salido, pues es algo que yo creo que solamente tengo palabras de agradecimiento a todos mis incondicionales porque además hemos alcanzado el más de medio millón de seguidores en Spotify también. Es alucinante. Yo estoy súper agradecida porque yo pienso, pero tantísima gente se siente identificar con mis canciones y me escucha y la verdad es que, bueno, es muy bonito. Yo estoy muy agradecida porque es algo muy bonito. Que se dice pronto 16 millones que no todo el mundo lo consigue. Es una cifra bastante alta, ¿eh? Sí. La verdad es que es alucinante. Yo no te puedo explicar lo que se siente porque es algo que es imposible de explicar. Yo simplemente estoy disfrutando de todo lo que está pasando, de todos estos momentos y, bueno, pues yo creo que el Señor también me está acompañando en este camino y estoy muy agradecida. Pues nos alegramos un montón. Y, bueno, la última. Y ya te dejo tranquila. ¿Te veremos pronto sobre los escenarios con una nueva gira de este proyecto? Sí, de hecho vamos a comenzar en abril. Estamos deseando, porque no sé si sabéis que estoy en pleno tour con Maki. Estamos haciendo una gira conjunta. De hecho, se llama el tour Imperfectos. Y, bueno, ahí cantamos muchísimos temas juntos. Está Imperfectos también. Muchos de nuestros éxitos. Está haciendo una gira maravillosa. El público canta de la primera a la última canción. Son más de dos horas y cuarto de concierto. Y la verdad es que ya comenzamos en abril. Prontito vamos a anunciaros las fechas, pero adelantaros de que ya tenemos muchas fechas cerradas y vamos a estar muy cerquita de todos nosotros. Pues qué alegría. Nos alegramos un montón, de verdad. Pues María... Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, conocerte. Y cuando quieras, aquí estamos, en Capifeme. Muchísimas gracias igualmente y gracias por todo el apoyo siempre.